José Carlos Díez, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. José Carlos Díez es eso que llaman un economista pop, que viene a ser lo que nuestras madres llamaban el perejil de todas las salsas, porque a tu actividad profesional como economista, esto sumas una exposición mediática absolutamente porcentosa, o sea, lo primero que te he preguntado cuando te he visto es de dónde sacas el tiempo. Pero bueno, aparte de haber escrito varios libros, Hay vida después de la crisis, La economía no da la felicidad y da la indignación a la esperanza, eres o has sido opinador en Onda Cero, en La Sede, en La Sexta, en El País, todos ellos medios, salvo el primero de significada línea editorial izquierdista, pero en tu descaro, debo decir que yo te he visto batirte el cobre con militantes de Podemos, de Sumar, del PP y del PSOE y esa falta de discriminación me parece que es un motivo de honra en estos tiempos de polarización. La idea de este podcast es hablar de economía y además me han pedido que lo hagamos en un tono divulgador y próximo y así que voy a empezar con una pregunta un poco personal. ¿Por qué te hiciste economista, José Carlos? Porque yo a los 18 años lo último en lo que pensaba era en la economía, me interesaba el fútbol, la política, yo qué sé, la poesía, pero economía cero. Pues mira, bueno, yo ahora seguramente me habrían diagnosticado, dicen que tengo déficit de atención y altas capacidades, y era un niño que me aburría mucho en el colegio, pero mucho era mucho, era un sistema pedagógico muy antiguo y no me fue bien y de repente mi hermano entró en una empresa de directo financiero, me dijo, ah, pues voy a hacer empresariales y realmente no me dio la nota, acabé accidentalmente en Alcalá de Henares porque pedí revisión de selectividad y me bajaron una décima y de la Complutense me fui a Alcalá y me enamoré. La verdad es que, Miguel, me enamoré el primer día que me compré el Samuelson y leí el primer capítulo del Samuelson y dije... Mira que eres raro, sí, sí, claro. Sí, porque lo decía Keynes, los economistas somos bichos muy raros, y yo me enamoré, o sea, ese capítulo dije, para esto he venido yo a la vida. ¿De qué era el capítulo primero del Samuelson? Bueno, pues explicaba lo que era, por quién doblar las campanas, cañones y mantequilla, el coste de oportunidad, el precio de reserva, los rendimientos decrecientes, y sigo, yo creo que ha pasado ya 33 años, sigo teniendo la misma inquietud por aprender, eso yo creo que me mantiene vivo, porque, o sea, yo voy por la calle, mi blog es El Economista Observador, y veo algo que no entiendo y pregunto, y le digo a la empresa o al señor que está haciendo algo, ¿y eso por qué lo haces? Y normalmente hay una lógica, luego hay veces que no la comparto y la criticas, pero normalmente cuando no entiendes algo suele haber una lógica y es mejor preguntar y comprenderla. Claro, eso es algo que yo acabé descubriendo ya trabajando en prensa, y era la capacidad explicativa que tiene la economía, hay un montón de fenómenos que eres incapaz de entender como no tengas los rudimentos mínimos económicos, y entonces eso fue lo que al final me trajo a la economía, pero yo desde luego fui una flor tardía. Pero vamos, pues si alguien se quiere animar, y se puede estudiar economía a cualquier edad, no hay que empezar de jovencito, es verdad que hombre, de jovencito estructuras un poco más la mente y luego es más sencillo la visión abstracta, pero la economía es un reto intelectual brutal, hay pocas disciplinas con tanta complejidad, o sea, estamos hablando de millones de decisiones donde tú tienes que sacar patrones de comportamiento, tu cerebro es como un machine learning de inteligencia artificial en permanente proceso de comprensión, porque es muy compleja, y mucho más compleja que a veces la hacemos con la divulgación, porque parece que hablamos de los temas sencillos y la economía es muy complicada, y bueno, cada día cambian, y bendito sea, si no seríamos computadoras. Sí, además desde la época de los marginalistas el nivel matemático se ha vuelto absolutamente... Sí, pero las matemáticas que son buenas para simplificar te alejan de la realidad, luego hay que descomprimir el modelo matemático y volver a la realidad, ¿no? Por ejemplo, vete ahora a los del campo y a los cabreados, ¿no? Y diles que hay un modelo que explica, sí, sí, tú explícale lo que quieras, pero ellos están cabreados, ¿eh? Entonces, el arte de eso, de llegar a la realidad y de transformar las cosas para que la gente viva menos mal, mejor, ¿no? Porque siempre hay escasez, ese es un reto, bueno, para los que tenemos déficit de atención, ahora que me lo han bien explicado, claro, yo es que no me aburro, estoy todo el día aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, esto es maravilloso, yo volvería a estudiar otra vez economía, si me volviera a tocar la decisión... Hace poco, en la entrega de unos premios a Fernando Jauregui, el premio a la independencia periodística, Aldol Cese comentó, se quejó en un debate que abrió al final de la ceremonia, se quejó de que los periodistas simplificamos mucho y sacó una serie de titulares, imagínate el nivel de concisión que hay que tener para reflejar en un titular, es prácticamente imposible, hay que simplificar, pero tampoco los economistas, esto os podéis caracterizar, o sea, simplificar es la manera que tenemos de acercarnos a las cosas, vuestros modelos, por ejemplo, te mostraban que los CDOs esos y las hipotecas basura eran triple A, o sea, que había... Bueno, pero eso lo hacían matemáticos y físicos, porque eran estadísticas, pero bueno, pero sí, los economistas también cometemos errores, pero fíjate, yo soy profesor de teoría económica, yo enseño modelos matemáticos, yo creo que son muy útiles para simplificar la realidad y ver qué variables son determinantes, porque si no, no puedes explicar los fenómenos, pero cuando tú has identificado el diagnóstico, cuando vas a aplicar la solución y la política económica, o la decisión en una empresa, o en una familia, o en una institución, tú tienes que descomprimir y volver a ser realista, y hay un montón de variables que no están en el modelo, o sea, el modelo está basado en una serie de simplificaciones que sólo funcionan si las simplificaciones se cumplen, por ejemplo, una sencilla, usamos un modelo macroeconómico para explicar cuánto va a crecer la economía y hacer previsiones, que es el ISLM, el ISLM está basado en una premisa, hay un único tipo de interés y no hay riesgo, bueno, siempre hay riesgo y hay infinitos tipos de interés, yo estoy ahora preparando una emisión de bonos y tiene un tipo de interés distinto al del BCE, entonces, claro, tú usas un modelo para explicar toda la macro que no es cierto, entonces, claro, es bueno para saber cómo funciona la interacción entre el consumo y el empleo, pero para hacer la previsión exacta, entonces te dicen, es que te has equivocado tres décimas, y yo, coño, pues es poco, ¿no? si vas a un modelo tan complejo, yo gané el panel de funcas de SADE, de las previsiones de la recesión del 2008, ¿no? Yo di una recesión del menos 0,5, el PIB cayó un 3,5 y la demanda interna cayó un 7%, y entonces vinieron tus colegas a entrevistarme con, yo era un gurú, como un gurú, si me he equivocado tres puntos en la previsión, lo que me ha dado, los otros habían equivocado mucho más, y yo había dado recesión, por lo menos tú decías que iba a haber recesión, yo di recesión, ¿no? Pero quiero decir que al final, el problema del economista es que se crean los modelos, yo a mis alumnos cuando acabo de dar el modelo les digo siempre, y le digo, ¿y tú esto te lo crees? Y hacemos un debate crítico muy socrático para que empiecen a destrozar el modelo, ¿sabes? Porque si te crees el modelo, eres un demagogo y un político y un sofista, ¿sabes? No eres un economista y un socrático. Y yo soy socrático. Eres socrático. Ya que estamos de confesiones, te voy a hacer a ti otra. Esta semana iba un poco justo de tiempo, así que, ni corto ni perezoso, me metí en chat GPT y le dije, espejito mágico, resúmeme en 100 palabras las opiniones de José Carlos Díez sobre economía. Y te voy a leer lo que me ha contestado el chat GPT. José Carlos Díez, economista y analista. Hasta aquí bien, ¿no? Sostiene que la economía influye significativamente en la felicidad y el bienestar social. Aquí tampoco se ha roto los círculos. Es un libro. Sí, sí. Ha cogido el título. Ha estado bien ahí. Critica las políticas de austeridad europeas post-2018 y los efectos de la crisis financiera en la sociedad. También ha cogido otro libro tuyo. Aboga por un pensamiento económico crítico e independiente y aunque reconoce que la economía no garantiza la felicidad, argumenta que contribuye a conseguirla. Vuelta otra vez. Díez también ha expresado preocupación por la sostenibilidad y la transformación digital y ha fundado una gestora de capital riesgo enfocada en la nueva economía. Además, ha señalado la crisis del agua como un reto futuro para España y ha criticado la precariedad laboral y la falta de productividad en el país. O sea, ¿qué te parece? Bien. Toca un montón de temas. Tengo 52 años, llevo casi 30 años de profesión de economista y CharGPT dice que soy uno de los referentes en economía de España. Estoy en una empresa en el Consejo de Inteligencia Artificial, ya he trasteado con CharGPT, tengo un chatbot propio en CharGPT. CharGPT es el motor, ¿no? Nosotros tenemos la propia tecnología y estoy en ese proceso. Yo, o sea, ¿Tú eres un doomer o eres un boomer con la inteligencia artificial? Doomeres son los que dicen que Terminator y boomer es lo que dicen que es maravilloso todo. Yo creo que la transición va a ser dura y estoy en el Consejo del PNUD de América Latina y va a haber un impacto en pobreza y en desigualdad fuerte y hay que preparar planes, pero es un cambio tecnológico de una magnitud que al ser humano le va a venir bien, ¿sabes? Nos tendremos que adaptar. Otra cosa es la generativa y cómo se ordena, ¿no? El problema es si te pasas de regulación como hacemos en Europa y tienes los mejores estándares de inteligencia artificial pero no haces inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, si dejas que los americanos hagan la inteligencia artificial, pues Europa será un centro temático y estamos abocados a la extinción, ¿no? Que es lo que los europeos estamos trabajando duramente y motivados para ir a la extinción de la especie, ¿no? Queremos que Europa no pinte nada en el tablero global, que no desarrollemos tecnología, que no desarrollemos productividad y que los europeos vivamos, pues no sé, ¿no? del aire y del espejismo y, bueno, pero bueno, ese es otro debate que me tiene... No, no, pero es un debate muy interesante porque una de las preguntas que te iba a hacer es que Europa se está rezagando respecto de Estados Unidos, crecemos menos, invertimos menos en general y en I más D, las empresas europeas son más pequeñas, valen menos, esto... ¿y tú lo atribuyes al exceso de regulación como... o a qué mentalidad? Tú has montado un fondo ahora de capital riesgo, eso es un buitre, lo sabes, a efectos mediáticos. Bueno, yo creo que no... Bueno, a ver, el buitre es un gran animal, Sí. El buitre cumple su función, el nuestro no es buitre porque el buitre vive de la carroña, el nuestro es lo que hace generar, ¿no? Yo cada vez creo más en Schumpeter y en su teoría del desarrollo de 1911, esto no está contado, estamos en un proceso de cambio tecnológico sin precedentes, seguramente desde el neolítico, muy superior al del siglo XVIII, lo que viene es mucho más, ahora estoy trabajando un paper sobre los PERTES y la política industrial y estoy entrevistando a las empresas que están haciendo desarrollo tecnológico de transformación de vanguardia, de frontera tecnológica, ayer estuve con unos de motores de aviones, estoy con biotecnología, lo que viene en los próximos 10 años es mucho más intenso en tecnología de lo que hemos visto, ¿no? Y lo que estamos viendo es que el PIB es el mismo pero cambia, como decía Heráclito y el propio Platón, nunca te bañas en el mismo PIB, el río ha cambiado, entonces nosotros en Europa no estamos regenerando PIB antiguo mecánico, éramos líderes mundiales en industria mecánica, sobre todo Alemania y Francia y ahora la industria es digital y no hemos hecho la transición, entonces los nuevos países son Estados Unidos que sigue funcionando, China que ha entrado con un modelo muy estatista pero en tecnología y en capital humano y en conocimiento están funcionando, tienen otros problemas, ¿no? Taiwán, Corea del Sur, Israel, Irlanda, o sea, hay países que funcionan y hay países como Europa y España que no funcionan, ¿no? Te voy a dar un dato nada más, Miguel, es un dato objetivo, ¿vale? Porque es que como estamos polarizados, la producción industrial en España está en el mismo nivel que en el año 16, 8 años y un 15% por debajo del 2007, España es uno de los países más agraciados con la revolución tecnológica energética, tenemos sol, tenemos la electricidad más abundante y más barata de Europa y debería haber un proceso de deslocalización industrial del resto de Europa a industrias que se localicen en España y generen empleo en España, ¿por qué no está pasando eso? Bueno, pues ese es el debate que debería haber en los medios, ¿no? Estamos con la amnistía, con el lawfare, con neurovisión, o sea, ¿por qué no estamos atrayendo industria? Te digo solo un dato, ¿no? Y a ver si lo escucha alguien de red eléctrica y hay vida inteligente en red eléctrica que no hay indicios y hay algo de vida inteligente, no hay red para conectar industrias, o sea, entre, te digo un caso que estoy siguiendo porque estoy involucrado en el proceso, entre Tarancón en la carretera de Valencia y Ocaña en la carretera de Andalucía hay millones de metros cuadrados de suelo industrial ya disponibles para construir y con demanda en firme para poner plantas de fabricación que podrían generar 5.000 empleos, o sea, no estamos hablando de estas cosas de 5.000 empleos, ¿no? Bueno, pues no hay nadie en la red de alta tensión que ponga, voy a hablar mal, un puto cable entre Tarancón y Ocaña de 400 megahercios para que las empresas eléctricas puedan hacer las subestaciones y conectar esas industrias a la red. ¿Y por qué no hay eso? Bueno, pues que lo pregunten a la señora Beatriz Corredor, ¿no? Que es la presidenta, o sea, Beatriz, ¿por qué no haces el cable? Llevan 5 años pidiéndote el cable. Entonces, ¿por qué no haces el cable, Beatriz? Entonces, nos dejamos de Eurovisión, ¿no? Y nos centramos en crear empleo industrial. El empleo industrial genera salarios del doble del promedio del salario de España. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no creas, Beatriz, empleos industriales de salarios buenos, y dices que eres socialista? Pues explícamelo, yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, si tu empresa no funciona, o haces un plan para que funcione, o tienes dignidad y te vas. Esto funciona así, ¿no? Bueno, vale. Bueno, pues ya está, para empezar bien, ¿no? Es que claro, es que llega un momento que... Y aparte de problemas con la infraestructura eléctrica, ¿qué otros problemas hay en España? O sea, tú has mencionado el tema de Schumpeter. Schumpeter es la destrucción creadora y lo que tiene que haber fundamental para que haya innovación y haya evolución es que tiene que haber una competencia y aquí la competencia brilla por su ausencia. Es todo lo contrario, Yo creo que, primero, fallamos en origen, ¿no? Para que haya desarrollo tecnológico tiene que haber un ecosistema y instituciones que hacen el desarrollo tecnológico. O sea, el desarrollo tecnológico no surge. Hay un economista que es Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard que tiene la metáfora de los árboles y los monos, ¿no? Entonces, los monos saltan de árbol a árbol, pero claro, si el árbol está a 400 metros el mono no llega. Entonces, en España falla estrepitosamente el ecosistema universitario. Estrepitosamente. La privada no está, la privada no hace más de, o sea, que olvidémonos, el mercado no va a resolver la tecnología, ya te lo digo yo, ¿no? Y la pública, que es la que tiene el ecosistema, tienen los investigadores y tienen los medios, no sabe desarrollar y comercializar tecnología, ¿vale? Hacen muy buenos papers porque les suman el sexenio y cobran más y les hacen catedráticos y en el momento que hacen catedrático, a vegetar. Ese es el modelo universitario, ¿no? Me fui a Israel la Semana Santa del año pasado, ¿no? Fui en un viaje muy intenso, estuvimos en la Hebreu de Jerusalén. La Hebreu tiene menos alumnos que en mi Universidad de Alcalá y tiene cuatro premios Nobel de profesores. Cuatro, ¿vale? Tienen la Yisun, que es la oficina de transferencia tecnológica con 25 personas, facturan 200 millones de euros de royalties de tecnología y de I más D al año. Nosotros en Alcalá, en la OTRI, tenemos tres y no facturamos nada. Ya está. la señora Díaz Ayuso, porque esto no es culpa de Pedro Sánchez, ¿no? Y ya doy a los dos lados, ¿no? Que deje de hacer también, ¿no? Todo el mamoneo este y el politiqueo este de segunda división y se centre en hacer un plan tecnológico para las universidades de Madrid, dotarlos de recursos y lo que no funcione, que lo cambie. Igual que Beatriz Corredor. Isabel, si no sabes hacerlo, dimite y vete. Ten dignidad. Es así de sencillo, ¿no? Vale, seguimos adelante. Ese es el primer punto y ahí incide todo el mundo el nivel de la universidad española, que probablemente el problema es la falta de competencia y el hecho de que hace muchos años yo hacía información universitaria y recuerdo que un día fui a entrevistar al rector de la Politécnica y me dijo, mira, yo las grandes universidades americanas e inglesas, ¿por qué son tan grandes? Pues porque les dejan elegir los profesores y los alumnos. Aquí ni eliges a los profesores ni eliges a los alumnos y una vez que efectivamente se hacen catedráticos, esto se acabó. Ese es un cambio que hay que hacer en la universidad española. Pero aparte de esos cambios, la sociedad, tú mismo, has creado el fondo de capital riesgo, ¿hay problemas para financiar? Luego está, que es la clave del libro de Schupeter y de la destrucción creativa, empresarios innovadores que están dispuestos a hacer cosas diferentes aprovechando las oportunidades del desarrollo tecnológico. O sea, el desarrollo tecnológico no genera PIB y empleo, lo generan empresas que aplican el desarrollo tecnológico, ¿no? Que esto, yo creo que hay un lío con esta mujer, Mariana Machucato, y, ¿no? Por ejemplo, el Íñigo Rejón está confuso, ¿no? Es que, en el iPhone hay muchas patentes públicas, ya, pero nadie del sector público hizo el iPhone, ¿vale? O sea, el iPhone ha generado mucho empleo porque un señor, uno, tuvo la visión de hacer un teléfono inteligente, se llama Steve Jobs, ¿vale? Que ha aprovechado patentes públicas, bendito sea, eso es colaboración público-privada, ¿no? Pues si eso es lo que yo pido, o sea, que la universidad pública colabore. Entonces, esos empresarios, en España, hay pocos. La noticia, o sea, la parte positiva que yo llevo muchos años es que hay muchos más de los que había cuando yo empecé. Entonces, ahora sí tenemos un núcleo de empresarios chumpeterianos con ganas de desarrollar proyectos globales porque España es un mercado muy pequeñito para crecer y hacerse grandes escalándose fuera de España, ¿no? El modelo israelí. ¿Qué pasa? Que no tienen ese ecosistema universitario que les apoye o cuando van a la universidad no consiguen el apoyo que necesitan y no funciona principalmente el mercado de capitales, ¿no? Nosotros tenemos una bolsa mejor que la que había cuando yo estaba estudiando pero muy pequeña, encima le ponemos impuestos a la bolsa, o sea, es que es alucinante, ¿no? O sea, no tenemos capital y le ponemos impuesto al capital, pero joder, coño, si no hay capital, ¿sabes? Si todo el capital español desde el Condestable de Castilla en el siglo XVI se invierte en ladrillo, entonces, coño, si hay unos pocos locos que quieren invertir en acciones, no les pongas impuestos, ¿sabes? O sea, canaliza deducciones para que haya más dinero en acciones porque todo lo que entre en esas empresas en acciones se puede complementar con fondos de deuda, por ejemplo, ahora con el Next Generation vienen los fondos de deuda y se podrían canalizar ahí y todo lo que tú hagas crecer a esas empresas consigues que haya empleo y mejores salarios, ¿no? Voy a dar el dato, estamos, el promedio de empresas en España entre 50 y 250 trabajadores está en la mitad del promedio europeo. Para llegar al promedio europeo, donde está Bulgaria, Rumanía y países de bajo nivel, o sea, no estoy hablando de Alemania, estoy llegando a la media, o sea, a la mediocridad, no a la élite, para llegar al promedio europeo necesitamos 5.000 empresas, en España hay un millón y medio, entonces, hagamos un plan como para salvar al DIN cibérico para esas 5.000, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitan esas 5.000? Capital y deuda, ya está, y unos departamentos universitarios que trabajen para la demanda y la empresa, y una empresa pública, bueno, es privada porque cotizan bolsa como red eléctrica que trabaje para la demanda, no, Beatriz, que la demanda se adapte a tu oferta, eso no funciona, ¿sabes? O sea, tu empresa se adapta a la demanda, ¿vale? Entonces, en cuanto tengan las universidades, el mercado de capitales y la energía adaptada a la demanda, yo te digo que este país acaba en pleno empleo y con salarios no precarios en menos de 10 años. Ahora, hay que hacer un plan y cambiar muchas cosas. Si estamos con lo de Eurovisión, ¿no? Y con el señor Puigdemont y sus polladas de cambiar las leyes y enfrentados con el sistema judicial, el país no va a avanzar, evidentemente, porque no tiene el foco en avanzar. Claro. Había, ya que hablas de Israel, allí había un tema que llamaban el valle de la muerte, que es cuando, desde que surge la idea, la inmensa mayoría de las empresas no van a ningún lado, de las startups, estas, ¿por qué? Pues porque necesitan, primero, capital y luego, pues funcional, algunas están bien y otras no funcionan. Y el problema aquí en España es que, claro, en tu época dices había menos bolsa de la que hay ahora, en la mía ya ni te quiero ni contar. Y yo tengo gente de mi generación que montó una empresa, pero que para montar una empresa solicitó un crédito hipotecario. O sea, hipotecó su casa y entonces, claro, tienes un tiro. Entonces, y si fallas, además, toda la vida vas a estar pagando ello. Mientras que, por ejemplo, Elon Musk en Estados Unidos, esto ha salido de empresas a las que les ha ido bien o mal, pero el tío no ha perdido nunca. Claro, así emprender es otra cosa, ¿no? En esos países. Bueno, pero ese proceso que Chumpeter ya lo explicaba, lo del valle de la muerte, ya lo has pasado. O sea, yo estoy hablando de los que ya han cruzado el valle de la muerte. O sea, de las empresas que ya están constituidas. Yo empecé en este mundo de la innovación, cuando dejé Intermoney y el mundo de la deuda pública y las primas de riesgo, que estaba muy bien, pero era muy aburrido, ¿no? Es que todos los días, hablando de las primas de riesgo, es mejor hablar de innovación. Cada día veo una empresa de un sector distinto. Yo, como tengo déficit de atención, yo lo de la deuda ya me lo sabía, me aburría. Entonces, voy a aprender, ¿no? Yo empecé muy con el ecosistema de startup, que es como la cantera, yo lo defiendo, tiene que haber un ecosistema de startup. La mayoría de proyectos de startup que a mí me presentan no son empresarios. O sea, se han hecho un PowerPoint, tienen una idea, pero claro, de la idea hay que pasar al plan y del plan a ejecutarlo. Y a ejecutarlo con éxito como ha hecho los Macs, ¿sabes? Todo lleva a sus fases. Cuando ya has pasado esas fases y estás en la fase de destrucción creativa, el problema es que en Israel hay venture capital que financian a partir de 3 millones cualquier proyecto que llegue, cualquiera que haya pasado el Valle de la Muerte, en Israel consigue capital y en España no. Entonces, tú tienes una desventaja competitiva. ¿Qué pasa? Que los que pasan el Valle de la Muerte, que es el drama de este país, ¿no? Tienen que ir a buscar la financiación fuera a Estados Unidos o a Reino Unido y ya no vuelven. Entonces, joder, tienes todo el talento montado, tienes todo el ecosistema de empresarios que no había que ahora lo hay, ¿no? Y cuando triunfan tienen que abandonar el país porque el país no les ofrece oportunidades de financiación. Tenemos una banca minorista muy eficiente, ¿vale? Pero tiene unas limitaciones, principalmente regulatorias, porque el Banco Central Europeo a un banco darle un crédito a una empresa de este tipo por encima de 5 años, pues le consume como 10 o 15 veces el capital que es de dar una hipoteca. Y si compras deuda pública no consumes capital. Entonces, ¿qué hace la banca? Coño, pues lo que haría cualquier persona, dar hipotecas y comprar deuda pública. Entonces, hay fondos de deuda que no tienen capital regulatorio, hay fondos de venture capital como el nuestro que no tienen capital regulatorio, eso es lo que hay que desarrollar. Y yo estoy en eso, nada más. ¿Y por qué no se desarrolla? O sea, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Tú crees que has empezado? Porque tú has visto ese hueco, ¿no? Mira, esto no es culpa de los políticos, ¿no? Los políticos pueden ayudar, desde luego, ¿no? Yo voy por toda España, ¿no? Y gasto muchas suelas de zapatos y estoy todo el día en la calle y me invitan a todos los lados y voy porque aprendo, ¿no? Y voy a todas, a las 51 provincias de España, esto no cambia, es un gen español, ¿no? Entonces, tú llegas a cualquier sitio de España, está lleno de oportunidades de inversión hiperatractivas. Toda España está llena de oportunidades de inversión. Entonces, yo hago la pregunta, suelo estar con empresarios, ¿no? Digo, joder, entonces, tráenos inversión de fuera, es lo que me piden, ¿no? Yo soy como el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Yo llego allí, digo, venga, yo te traigo inversión de fuera, yo traigo inversión, yo traigo inversión de fuera, y si yo estoy por traer, digo, pero, digo, joder, no seas tonto, digo, ¿por qué no inviertes tú, coño? O sea, esto del capitalismo, compra tu barato, yo te ayudo a desarrollar, te doy la financiación a ti para que crezcas y cuando hayas crecido, te traigo la inversión de fuera, lo vendes más caro y te forras. Entonces, no, no, es que a mí me gusta comprar pisos en la calle Jorge Juan de Madrid. Pues vale, pues ya está, el capitalismo sin capital no funciona. Esto también lo dijo Schumpeter, entonces, si tú metes todo dinero en deuda pública de tus fondos de pensiones y tus fondos de inversión y el ladrillo en la calle Jorge Juan y en el barro de Salamanca, pues ya está, montarás una burbuja en el barro de Salamanca que ya está montada, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, o sea, a nosotros lo que se nos da bien es montar burbujas inmobiliarias, ¿no? O sea, desde los años 60 llevamos 5, pues ya está y la tecnología no se nos da bien, ¿por qué? Porque no hay capital. Entonces, no, es que quiero capital riesgo sin riesgo, pues mira, eso tampoco existe, ¿no? O sea, eso se llaman bonos, que es otro producto, yo los vendo, pero el capital tiene riesgo. Montas capital riesgo público, ¿vale? Lo han hecho algunas comunidades autónomas, ¿no? Llegas al sistema judicial, que ahora yo defiendo mucho a los jueces y a los fiscales, ¿no? Pero claro, una empresa pública que ha hecho capital riesgo, ¿no? Llega a la fiscalía y quiere imputar a los trabajadores públicos por prevaricación porque dice que en algunos proyectos donde han invertido han perdido dinero. Hombre, macho, es que hay riesgo, o sea, que no entiendes de la palabra capital riesgo, ¿no? O sea, son mentacados. Venimos de un país donde durante 40 años un dictador con ideología falangista era amigo de Perón y tenía una política económica y una visión de los empresarios muy parecida a la que tenían los peronistas en Argentina hace tres meses. Entonces, claro, ¿cuánto tardas en cambiar eso? O sea, el riesgo es malo, el empresario es malo, ¿no? Entonces, da igual, ¿no? O sea, Yolanda Díaz dice lo mismo que Girón de Velasco hace 50 años. O sea, tú te pones a Girón y Yolanda, Girón era falangista, pregúntaselo a tu padre. Entonces, no digas esas cosas, Yolanda, no copies a los falangistas, vamos a innovar un poquito, ¿sabes? Yo creo que estamos ya en el nuevo milenio, en el cambio climático, en la inteligencia artificial. Bueno, no me quiero cabrear, Miguel, pero... Ya que has sacado el tema. Me da rabia que yo veo mucho potencial en este país. Yo creo que si España la ordenas un poquito, somos una sociedad que tiene mucho mérito, venimos de muy atrás en los años 60, hemos conseguido converger y en el momento que nos pongamos otra vez foco a producir, a generar productividad y a generar empleo con buenos salarios, yo creo que lo vamos a hacer. Pero necesitamos foco y, hombre, necesitamos un poco de liderazgo, ¿sabes? O sea, no puede ser que el presidente del gobierno esté con el debate este de que el que no le guste la canción de Eurovisión le gusta el cara al sol. Pedro, yo no he cantado el cara al sol en mi vida y no me gusta la canción de Eurovisión. Me parece bien que la haya elegido la gente, pero a mí no me gusta, tendré libertad, ¿no? O sea, es absurdo. Y el de enfrente, ¿no? Miguel, que es jefe desesperante, ha estado 13 años gobernando la Asunta de Galicia y no se le conoce méritos. O sea, ¿qué ha cambiado el señor Feijó en la Asunta de Galicia? O sea, un cambio de transformación que digas, es que Galicia hoy es más moderna, más chumpeteriana y más productiva que lo que era antes de que llegó Feijó, ¿no? Pues que me digan dos o tres cosas que ha hecho Feijó allí y es como el tercer milagro de Fátima, ¿sabes? Entonces, claro, si el gobierno no funciona y no tiene un plan y la oposición tampoco tiene un plan y los nuevos partidos, pues, ¿no? O sea, el señor Abascal, ¿no? Está diciendo que quiere a la señora Le Pen y la señora Le Pen apoya a los agricultores franceses para que quemen los camiones y prohíban entrar a la fruta española en Francia. Entonces, Santi, ¿cómo le explicas a los agricultores que en tu programa apoyas programas proteccionistas de Le Pen en Francia? O sea, es que, claro, es que no te cabe un codificado de dos cifras en la cabeza, Santi, o sea, ¿cómo puedes tirarte fotos con Le Pen? O sea, ¿me lo puedes explicar, ¿no? ¿Y cómo puedes ir luego a hablar con los agricultores al campo? Bueno, me cabreo, ¿no? Ya lo veo, ya lo veo. Oye, los datos puros, datos macro, no son malos. O sea, la OCDE, esto nos acaba de revisar el crecimiento al alza y tú vas por la calle y lo que ves son restaurantes llenos, tiendas llenas y como te descuides te quedas sin hotel en las vacaciones. ¿Va bien España o porque algunos observadores dicen bueno, pero estamos creciendo con mucho gasto público y entonces ese es un crecimiento insostenible, que es verdad. Que es verdad, que es verdad, pero no solo eso, pero bueno, es verdad. A ver, yo tuve un profesor que me influyó mucho, Antonio Torrero, y él decía que España es una economía muy agradecida. Nosotros teníamos una economía planificada como es la Cuba ahora de Díaz-Canel en el año 59, ¿sabes? Nos forzaron los americanos y el Fondo Monetario a hacer el plan de estabilización y Franco no le quedó más remedio y para ser un país no alineado y ser un país de las Naciones Unidas pues aceptó el plan de estabilización. Desde el 60 tuvimos un periodo espectacularmente brillante hasta el año 2000 y desde el año 2000 nos volvimos locos con la deuda externa y ahora con la deuda pública, montamos el boom inmobiliario y la burbuja y no hemos salido de ahí. Es una economía con alto potencial de crecimiento pero que genera empleo precario de baja productividad. Entonces, tenemos 20 millones de cotizantes en el IRPF y 12 millones declaran cobrar menos de 20.000 euros al año. Claro, ese no es un modelo económico que permita que la gente no esté cabreada y salga a la calle a quejarse, ¿no? Los jóvenes entran precarios en el mercado de trabajo, cuando entran en LinkedIn y les hacen una oferta se van a trabajar fuera y se nos está yendo el talento. O sea, nosotros deberíamos tener una economía que atraiga talento y capital humano y para eso necesitamos estas 5.000 empresas chumpeterianas que son los que les pueden pagar salarios altos. Si tú tienes empresas que no tienen capacidad y habilidades para ser chumpeterianas y pagan salarios bajos, pues tendrás, ¿no? Pero Yolanda Díaz está subiendo los salarios y también ha acabado con la precariedad laboral. Bueno, pero si Yolanda Díaz no está subiendo los salarios. O sea, Yolanda, sigue habiendo 12 millones de salarios precarios igual que cuando tú llegaste, ¿vale? O sea, que tu reforma laboral no ha cambiado nada. En enero se han destruido más de 200.000 afiliados a la Seguridad Social. Entonces, son empleos que se crearon en diciembre y se destruyen en enero. Entonces, sigue habiendo el mismo patrón de comportamiento en el mercado de trabajo. O sea, ¿Se han cambiado los nombres? Pedro Sánchez, que está muy bien, tiene un libro que ha escrito, ¿no? Bueno, que le han escrito. O sea, Pedro Sánchez es de las pocas personas en España que ha escrito más libros de los que ha leído, que es un mérito, ¿no? A él le escribe los libros, ¿vale? Tiene un manual de resistencia. Entonces, su objetivo es dormir en la Moncloa, ¿no? Es su objetivo vital. Yo le he conocido, Y le he asesorado hace miles de años, ya hace mucho que no hablo con él, pero yo le conozco, ¿vale? Porque su objetivo es dormir en la Moncloa y ya lo has conseguido, Pedro, enhorabuena. Tómate un caramelito y ya estás tranquilo, ¿no? Pero no tiene plan. Yo no tenía plan cuando yo le conocí en 2014 y sigue sin plan. Vive día a día como Rambo, ¿no? Vale, está muy bien, ¿no? Tú tienes que proyectar un plan y convencer a los españoles y liderarlo. ¿Quién hizo eso? El único presidente español que ha hecho eso se llama Felipe González. Cogió una economía hundida con una transición política ejemplar que la hizo Suárez con él y con Fraga y con Carrillo, ¿no? Y fue ejemplar, ¿no? Fuimos una transición ejemplar de la dictadura de la democracia, pero Suárez dejó la economía hundida, ¿no? Con una crisis bancaria heredada del franquismo también, pero destrozada. Y Felipe entró en Europa, modernizó el país, ya está, todo lo demás, ¿no? Empezó la polarización con Aznar y ya no hemos acabado, ¿vale? O sea, estamos polarizados, ¿no? En Portugal nunca tuvieron un Felipe González, lo han tenido con Antonio Costa, ahora ha dimitido por el tema este de la corrupción rarísimo, pero Antonio Costa en ocho años, ¿no? Ha aumentado la inversión privada en Portugal un 45%, en España un 15%, el triple. Entonces, Yolanda, ponte a copiar a Antonio Costa, Pedro, o sea, habla con Antonio, contrátale de asesor, joder, ficha, ahora que ha salido del gobierno portugués, ¿no? Trátale a Moncloa y, joder, mira, si no tienes dinero para pagarle, yo le pago. O sea, coño, oye, Antonio, ¿esto cómo se hace? ¿no? Ya está, no es complicado. Ahora, Antonio Costa ganaba las elecciones con casi mayoría absoluta y podía gobernar en el Parlamento haciendo leyes normales, ¿no? Negociando con un señor, ¿no? Que tiene algún problema psicológico y que lo resuelva a él. O sea, si Puigdemont tiene un problema a él, que se lo resuelva a él, que no nos lo pase a 48 millones de españoles. ¿Por qué tenemos que soportar a este señor, ¿no? Los propios catalanes, yo, o sea, lo digo con pura lástima, ¿no? Yo he conocido a mucha gente de la burguesía catalana y de la derecha catalana, pero ¿cómo podéis tener ese representante? Pero ¿qué decadencia hay en la sociedad catalana para que un señor como Puigdemont represente a la derecha catalana? O sea, planeta Tierra llamando a la derecha catalana. O sea, hay alguien ahí, contesten, no recibimos señal, ¿no? Bueno, para cerrar ya el capítulo laboral, la reducción de la semana laboral, pues otro disparate. La jornada laboral en España se ha reducido 200 horas en los últimos 40 años. Claro, el problema es que la gente quiere trabajar más horas, en Madrid la mayoría de gente en oficinas, en restauración no se puede y los conductores de autobús no pueden, pero en oficinas la mayoría de la gente no trabaja, los viernes por la tarde y ya hace 37 horas. Están los convenios, Yolanda, tú vienes de las comisiones obreras, tu padre fue líder de comisiones, entonces, ¿por qué suplantas con una ley lo que deberían negociar los sindicatos con la patronal? Es que eso es la negociación colectiva, Yolanda, vamos, que yo te tenga que explicar a ti que has vivido y has cobrado un sueldo de la negociación colectiva, o sea, deja a los sindicatos y a la patronal que negocien la jornada, si hay empresas como las que yo he dicho que van súper bien, que tienen un nivel de productividad altísimo, que dejan a los trabajadores trabajar por objetivos y no les miden las horas, ¿a ti qué te importa? O sea, lo tienes que regular por ley, o sea, habrá gente en España que acaba de trabajar su trabajo en menos de 40 horas a la semana y tú les vas a obligar a hacerlo en 37, lo harán en lo que él negocia con su empresa, ¿no? Y si él negocia con su empresa a trabajar de freelance y hace el trabajo en 10 horas y les cobra como si fuera un sueldo de un año entero, tú también se lo vas a prohibir por ley, o sea, deja que funcione la negociación colectiva, Yolanda, o sea, llevas un planificador soviético dentro, o sea, si la planificación no funcionó en Alemania, no va a funcionar en ningún país, Yolanda, ¿vale? O sea, deja que la negociación colectiva de sindicatos y patronales funcione, que está funcionando muy bien, que funcionó muy bien en la pandemia, que nos la cargamos con la reforma del PP del 2012 y que se la está volviendo a cargar este gobierno tomando decisiones unilaterales. ¿Por qué nos la cargamos en la reforma? No, porque el PP tuvo que tomar una medida de reforma laboral no pactada con los sindicatos y eso no es negociación colectiva y ahora este gobierno está tomando medidas unilaterales que van en contra de la patronal, entonces, es el mismo problema, o sea, una negociación colectiva, yo lo explicaba en mi libro de la economía no da la felicidad, es clave en el desarrollo económico, son las instituciones que determinan el capital y el tipo de interés real y el salario y eso afecta al millón y medio de empresas de este país, entonces, estás hablando de las dos variables determinantes del desarrollo económico junto con la tecnología, ¿no? Entonces, coño, deja que si las patronales y los sindicatos se estaban entendiendo bien, se han entendido bien durante la pandemia, ha habido un montón de acuerdos, el acuerdo que hicieron para luchar contra la crisis energética ha sido ejemplar, ejemplar, en vez de meter el shock de salarios en el año 22 y hundir los márgenes de las empresas, han diferido el shock en tres años y ha sido pactado sin la intervención del gobierno, igual de ejemplar que después de la crisis de los pactos de la Moncloa en el 77, el acuerdo primero la UGT, luego se sumó las comisiones obreras, de negociar la inflación futura no pasada, fue determinante para que España saliera de la crisis de los 70, pues deja que funcione la negociación, ¿no? pero bueno, es que claro, tiene un problema que si no la vota nadie en Galicia, supongo otra que tendrá que dimitir, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Yolanda, no tienes partido, no te votan ni tu familia en ferrol, ¿no? ¿Cómo vas a liderar la oposición y vas a ser vicepresidenta de gobierno si no tienes apoyo ni en Galicia que es tu tierra, ¿no? Pues claro, es que el liderazgo viene de líder y al líder es a los que los ciudadanos seguimos, o sea, el líder es uno que dice vamos a ir por allí y todos los demás vamos detrás o una mayoría, si no tienes liderazgo pues dimite Yolanda y probamos con otro partido de izquierdas o de extrema izquierda a ver si funciona bien. Oye, llevo cinco dimisiones ya, ¿no? Supongo, estás cargado a todo, el gobierno, la oposición y tampoco has dejado a mucho por ahí, o sea, yo recomiendo dividir, la opción es suya, ¿eh? No, no, para eso es la democracia, la democracia es la posibilidad de cambiar los gobernantes incompetentes, pero claro, aquí funciona. Esa es la democracia, la alternancia, que yo creo que Pedro Sáchez no la pillo. No, 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 nada. Pero la alternancia es democracia, eso es la democracia. Andar tampoco lo pilló, le costó entenderlo. Y los beneficios, ya por hablar de los malos del otro lado, o sea, ¿gana demasiado dinero las empresas energéticas? Hay que grabarlas con... O sea, si el drama, por ejemplo, ahora estamos viendo la crisis del campo, ¿no? Las principales empresas de distribución que publican sus cuentas están en el registro mercantil que es público desde 1902, o sea, que esto se sabe, ¿no? Tú te coges cuál es el beneficio de la compañía y lo divides por las ventas de la compañía y los ingresos, ¿no? La distribución en España está en el 2%, o sea, de todo lo que vende y pagamos en el supermercado solo se queda en beneficio el 2%, es mucho menor que en el 2007 antes de la crisis, entonces, ese es el problema que va, la compresión baja hacia abajo y llega a los salarios. La banca, de todo lo que presta y de todos los activos que tiene, está ganando el 0,5%, o sea, la rentabilidad del activo es el 0,5%, las letras del tesoro están al 3%, claro, para llegar a una rentabilidad del capital tienen que apalancar mucho y poner muy poco capital y mucha deuda y eso les hace vulnerables. La banca tiene que mejorar la rentabilidad del activo y reducir el apalancamiento y la vulnerabilidad, ese es el modelo que le pide el BCE y la supervisión macroprudencial del Banco de España y les estamos criticando durante 5 o 6 años han estado prestando a tipos negativos al BCE al menos 0,50% y teniendo dinero en las cuentas corrientes al 0%, ¿vale? un billón de euros un billón de euros al 0% prestado en el BCE al menos 0,50% son pérdidas multimillonarias. Entonces, ¿qué pasa? Es que ahora crecen mucho los beneficios, es que vienen de quitarle las pérdidas que le provocaba la regulación y el propio Banco Central Europeo. Entonces, eso es un proceso de normalización pero la rentabilidad de la banca es bajísima, ¿no? Es que las empresas eléctricas se están fogando, coño, pues mejor porque están metiendo todo, que no es verdad porque los márgenes con el gas y la crisis del gas el dinero de las eléctricas y de Iberdrola y de Indesa se vuelvan a reinvertir en placas y en molinos. Entonces, coño, si quieres hacer la transición ecológica y energética que yo la quiero, deja que las empresas ganen dinero y reinviertan. Si Iberdrola estuviera sacando el dinero de la compañía para invertir el ladrillo en la calle Jorge Juan, yo le estaría criticando y pediría la dimisión de su presidente. Si el presidente ha cogido una compañía que hacía carbón, hidráulica y nuclear y la ha convertido en el líder mundial en renovables, si lo ha hecho con tecnología y con ingeniería española, si está tirando de un montón de proveedores españoles, de empresas españolas industriales que están generando mucho empleo poniendo molinos eólicos en el norte de Europa, en el mar del norte o en Estados Unidos, pues pongámosle una calle a ese señor en Madrid y por cómo, o sea, cómo le vamos a criticar porque es un mal empresario. Iberdrola que declara sus salarios, coge lo que pagan salarios y lo divides por el número de trabajadores, Iberdrola tiene un salario medio el triple que el salario medio de España. ¿Cómo vas a criticar a esa compañía? O sea, por favor, ¿vale? O sea, si tenemos campeones mundiales con tecnología e ingeniería española que es una excepción, ¿no? Apoyémosle, o sea, al revés, vayamos a ver al Iberdrola y le digamos, como dicen en Estados Unidos, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, la política industrial, o sea, tienes una cadena de proveedores que vas a invertir 150.000 millones de dólares en el plan estratégico en los próximos 10 años. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, ¿cómo están tus proveedores? ¿Qué líneas de financiación les puedo dar? ¿Cómo apoyamos con los Next Generation a esas compañías? Eso es en lo que debería estar el gobierno. O sea, no es tan complicado, Miguel, de verdad, o sea, lo estoy haciendo un poco irónico, no hay que cambiar tantas cosas en España para que España vuelva a funcionar otra vez, no es tan complicado. Lo que hace falta es un poco de visión estratégica y un poco de vida inteligente, claro, si no lo ves, es difícil. Ya lo último, el agua y la agricultura, ¿ahí qué hay que hacer? Bueno, pues, mira, he dirigido un foro de economía del agua en Alcalá desde el año 2015, lo que se está contando ahora lo llevamos contando desde el 15, dijimos que iba a haber una sequía y ha llegado, ¿no? Y, porque es cíclica, las sequías son cíclicas. A ver, el cambio climático se está acelerando, todas las previsiones de aumento de temperatura del planeta Tierra son mayores hoy de lo que eran previstos hace 20 años y se está acelerando, ¿vale? Entonces, tienes que tomar medidas climáticas globales donde España aporta poco. Principalmente China y la India que producen el 70% de su electricidad con carbón tienen que transitar del carbón al gas y, si es posible, del gas a las renovables lo más rápido posible, ¿no? Eso es el plan climático global para frenar las emisiones de gases contaminantes y el cambio climático. Pero el agua es un problema local. Nosotros tenemos menos agua porque llueve menos en España, ¿vale? Entonces, te está afectando un problema global pero tú tienes un problema local y el agua tiene muchos problemas y muy multidisciplinares pero tiene uno que se llama precio. Voy a hablar de la costa del Levante que es donde está el problema de mayor sequía y estrés hídrico, ¿no? Murcia, Alicante, Almería, Granada, tienen el trasvase Tajo Segura que solo quieren el Tajo Segura. El Tajo Segura cuesta 19 céntimos, el electrómetro cúbico es el mismo precio que cuando murió Franco. O sea, en 40 años, ¿no? Se ha multiplicado el IPC por 5 veces, el salario y la renta de los agricultores en la zona se ha multiplicado por 7 o por 8 veces y le seguimos cobrando el agua igual que cuando murió Franco. Han hecho un trasvase nuevo que dicen es que los de Castilla-La Mancha no me mandan agua porque no hay agua. Han hecho un trasvase desde el Júcar al Vinalopop y llega a Elche y a la Vega Baja del Segura, de Alicante, de la Vega Baja de Alicante. Les cobran a 55. O sea, el agua de los de Valencia vale el triple que los de Castilla-La Mancha. Qué bien, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es gen nuevo. Ah, vale. Y han puesto una desaladora en Torrevieja que los de Almería que no tienen trasvase solo riegan invernaderos con desaladora y les va bien y saben ganar dinero, ¿no? Bueno, la desaladora de Alicante de Torrevieja cobra 1,10. Entonces, claro, los agricultores le piden a los políticos que quiero el tajo segura, claro, pero no puedes subvencionar el agua porque si el recurso es escaso el precio tiene que reflejar la escasez. Si los agricultores tienen un problema le buscamos rentas o apoyos por fuera pero no subvenciones el precio. Eso es falangismo y peronismo y eso nunca funciona. ¿Por qué funcionó también la resolución de la crisis del gas en el 2022? Porque el precio del gas reflejó la escasez y Europa redujo un 30% el consumo de gas y no tuvo escasez de gas en el invierno y no tuvo que apagar las calefacciones. Si hubiéramos hecho el modelo falangista y el modelo peronista y hubiéramos intervenido el precio del gas que es lo que quería la ministra de Transición Energética habríamos seguido consumiendo el mismo gas y en el invierno no habría habido gas para la calefacción, Teresa, que es lo que le pasó a Franco en el año 73 con el precio de la gasolina. El precio del petróleo se disparó en el 73 y se triplicó y Franco no subió el precio de la gasolina hasta que murió y lo tuvo que subir Suárez. Por eso tuvimos la crisis de inflación embalsada del 77. Vamos a cometer los mismos errores sistemáticamente. O sea, uno puede tropezar con la misma piedra porque somos seres humanos pero Teresa no puedes enamorarte de ella. No planifiquéis. Yo entiendo que la economía de mercado tiene limitaciones y yo las he contado en mis libros pero la economía de mercado gestiona mejor la escasez que la planificación. Para resolver la economía de mercado no cometamos el error de Marx. De hecho, Marx nunca recomendó la planificación. Tú lo sabes, Miguel, que has estudiado los libros de los clásicos. En el capital de Marx había oferta, había demanda y había precios. El invento de planificación, Teresa y Yolanda y Santiago Abascal viene de los rusos que se lo inventaron en los años 20. No era de Marx. Se lo inventó unos matemáticos de la Universidad de Moscú que montaron un cisco de la leche. Hubo una hambruna en Rusia a la muerte de Lenin porque no planificaron bien. Pero bueno, es historia. ¿Y a los agricultores? ¿Qué les dices? Pues mira, mi abuelo era agricultor y yo me subí al tractor y a la cosechadora. Yo empatizo con ellos. Toda esa compresión de márgenes y de país low cost que hemos convertido ha hecho las condiciones en el campo muy insostenibles. La mayor parte de salarios precarios están en el campo y en las zonas rurales y tienen todo mi apoyo. Pero hay que hacer un plan para reconvertir ese sector, para reducir cultivos, para darles una transición a una pensión digna como hicimos con los mineros. Pero lo que no van a hacer es pidiendo acabar con la Agenda 2030 y todo esto que llueva más. No va a llover más. O sea, no hay agua. Es que tenemos derechos históricos de agua ya, pero es que no hay agua. O sea, los derechos son muy buenos pero no hay agua. Entonces, tenemos que repartir. Mira, por ejemplo, el plan que han hecho en Doñana entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central es un plan. Yo creo que ha salido un poco caro. O sea, 100.000 pavos por hectárea para toda España a mí me sale un poco caro. Yo creo que, oye, me alegro por los de Doñana pero no tenemos dinero y deuda pública para pagar eso. Pero, o sea, haces un plan de reconversión. Hay gente mayor que quiere dejar de ir al campo y que quiere vivir y ser jubilado. Pues ya está. Y eso puede ser coherente con hacer un plan productivo. Hay empresarios muy eficientes en el campo y hay otros empresarios menos eficientes. El tamaño de las parcelas, mi abuelo era minifundista, gestionaba 20 hectáreas y 12 eran de alquiler. Tenía 8 en propiedad. Vamos, que mi abuelo vivió en el nivel de subsistencia. Le dio, tuvo un mérito de la leche, le dio a todos sus hijos educación básica. En aquella época era un mérito, pero vivíamos al límite. Nosotros venimos de una familia muy humilda. Hay que hacer procesos de concentración que ya se hacían con la parcelaria en la época franquista. Hay que seguir y eso, y mejorar la eficiencia del campo y hay que apoyar mucho la alimentación, querer mucho a los que nos dan de comer, a los ganaderos, a los pescadores y el señor Planas que vaya al consejo de ministro que ya está lleno de urbanitas y que defienda y se ponga la gorra de los del campo. Joder, Luis, es que la gente rural se siente muy alejada de los que les gobiernan y de la política. Por ejemplo, mi otra familia, esta es de tierra de campos, de zona de secano. Mi familia paterna es del occidente asturiano, es zona del lobo y del oso. Hay un cabreo con el lobo tremendo. Yo no estoy de matar al lobo, pero si el lobo te come, el lobo es un depredador carroñero, entonces siempre piensa que va a pasar hambre. O sea, el cerebro del lobo piensa que va a pasar hambre. Entonces, mata sin control. O sea, si pilla un rebaño de ovejas, se las mata a todas y luego come una o dos. Claro, pero mata 15 y come una. Si hay indemnizaciones para el lobo, que las hay, tardan 15, 20 o 30 meses en pagarle la indemnización. Vale, luego, los agentes forestales, no todos, pero la mayoría son activistas ambientalistas y protectores de animales, que está muy bien. Entonces, les ponen una burocracia y unas trabas para conseguir las ayudas. Entonces, claro, o sea, si vamos a proteger al lobo, igual que digo lo del plan de reestructuración, yo estoy de proteger al lobo. Yo recomiendo, es el Consejo de Allande. Mi abuela vive en un castro celta ahí en Colondeño, nació allí, es una de las zonas más maravillosas de España. Yo recomiendo ir allí y estoy por la biodiversidad. El oso ha vuelto a la zona que llevaba 30 años fuera de allí. Yo estoy por la biodiversidad, pero la gente que vive en las zonas rurales tiene esa costumbre de comer tres veces al día. Entonces, todo tiene que ser compatible. O sea, lo que no, yo estoy en apoyar la transición energética, la Agenda 2030, el lobo, el oso, lo que no estoy a favor es de fundamentalistas y de escolásticas del cambio climático y el animalismo, como la ministra de Transición de Teresa Rivera, que está haciendo un daño enorme en las zonas rurales y que parte de lo que estamos viendo ahora en las calles es solo culpa suya. Hay otras causas, pero ella ha agravado muchísimo la situación diciendo las barbaridades que dice en los últimos cinco años y seguramente muchas de las cosas tiene razón. ¿Qué barbaridades? Decir que es que hay que acabar con la taromaquia, con el ganado y ¿qué haces con las ganaderías de Toro Bravo? Es que todo Extremadura que está gobernado por el Partido Socialista o estaba, a lo mejor Teresa ha contribuido a que gane el PP en Extremadura, ¿no? Un tercio de Extremadura vive de las ganaderías de Toro Bravo. Si vas a cerrar el Toro Bravo, ¿cuál es el plan de reestructuración? O sea, primero haces el plan para ver qué haces con la gente y los trabajadores que viven del Toro Bravo y luego decides si cierras las plazas o no. Yo no estoy a favor, pero bueno, eso es una decisión democrática, ¿no? Pero lo del lobo, tú no puedes decir que vas a proteger al lobo y extender la mancha del lobo y tardar 24 meses como tardas, Teresa, en pagar las indemnizaciones por los daños del lobo. Entonces, vete tú a la zona rural, vete a Cabrales, vete a hacer queso, ¿no? Vive al límite vendiendo quesos, ¿no? Y que te venga el lobo y que te mate 15 ovejas a ti, que tú vives en bajada onda de puta madre, vete a los pueblos, habla con los de los pueblos. Yo estuve con los ganaderos de Cabrales y me lo contaron. Empatiza con ellos, entiéndeles. Ahora, ¿quieres proteger al lobo? Yo también, pero paga en tiempo y quita la burocracia. Bueno, ha quedado clarísimo lo que comentaba yo al principio. Siento el taco, siento el taco que no tenía que haber hecho. Es muy cañero, José Carlos, y además reparte de forma indiscriminada derecha e izquierda, pero yo creo que ha quedado muy claro tu mensaje y esperanzador, porque efectivamente España tiene un enorme potencial, lo ha demostrado en determinados momentos, ha demostrado su potencial para el consenso, algo, claro, yo crecí en el franquismo y entonces nos decían que España no era un país con tantas vírgenes, era un país de anarquistas, teníamos que vivir bajo la férula de un dictador y lo demostró en la época de Felipe González, esto con la reconversión que se llevó a cabo de la economía, una reconversión que ya había empezado un poco en los gobiernos de Suárez, pero con mucho menos empeño porque en aquel momento había que hacer una transición política. Dos frases para acabar y en positivo, como dices, porque yo realmente siempre he escrito libros en positivo, de hecho estoy pensando en escribir otro y solo lo voy a escribir en positivo, bastantes problemas tiene ya la gente para contarle más, pero una frase de mi amigo y conocido tuyo Cándido Méndez que es el futuro es ilusionante, el pasado es incierto, España tiene un futuro ilusionante, de verdad, lo del cambio energético y tener energía más barata que nuestros socios europeos no ha pasado nunca en la historia de España, nunca, ilusionante, si lo aprovechamos bien eso es un shock de demanda industrial y de empleo industrial brutal, y dos, una frase de Herodoto, el griego, tu estado de ánimo es tu destino, yo entiendo que los españoles hemos dejado de creer y tenemos mucha razón y muchas causas para no creer, pero si creemos que nuestro futuro es ilusionante, lo volveremos a conseguir, yo confío plenamente en este país y en esta sociedad, aunque me cabré, pero yo creo que no hay, o sea, tenemos, cambiando poquitas cosas este país vuelva a funcionar. Pues muchas gracias, ojalá, y con eso nos despedimos de quien nos haya seguido, que estará entusiasmado además. Un placer. Muchas gracias, José Carlos. Gracias.